Para hablar de navidades, tal vez me sobren tristeza, En el árbol de mi casa, muy poco mires sorpresas, y no me avergüenzas, Y ni culpo a Dios de aquella pobreza. Tuvimos muchas carencias, y muchas dificultades, Faltaba el pan en la mesa, y mi apa buscándole al jale, Y mi ama comentaba, tal vez llegue santa, por la madrugada. Y cada diciembre, tocabas quedarme esperando un regalo, Triste navidades, jugando con tierra, junto a mis hermanos, La troquita vieja, una muñequita, un balón desgajado, Mi padre sonriendo, pero lo noté, que había estado llorando, Triste navidades, pasamos de niños, y hoy la recordamos. El frío era parte del cuento, Ese llegaba temprano, el árbol es de mezquite, Y nada más lo encalamos, decían mis hermanos, Así fue la infancia, triste la pasamos. Jugueteando con mi hermano, Ay, suerte pa'l otro año, Desempolva la pelota, Y échale tierra al cejarro, con el que jugamos, Aunque caló el hambre, nunca nos bajamos. Y cada diciembre, vienen los recuerdos de nuevo a mi mente, Pues así es la vida, y a algunos nos toca tener que ser fuertes, Les canto el corrido, para que se acuerden y tengan presente, Que aunque ahora no hay mucho, pero con un trago, junto a la familia, Diciembre, 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 Saludos, bendiciones.